He decidido tomar mi confianza, dándole paso a la acción El mundo conmigo avanza, formando solo una nación Sin miedo busco la gloria, razones tengo un montón Paciencia llevo la esperanza, la fe en mi corazón La vida me da la energía en busca de superación Paciencia que voy pa' la cima con sueños de un campeón En esta vida solo sirve aprender de mi error Por eso trato, en este mundo lleno de maltrato Salgo adelante con la humildad y el honor intacto de mi esquema Superando siempre los problemas Por mi familia en esta vida nadie a mí me frena Esperanza es lo que se pierde cuando la plata no alcanza Ni comida para llenar las panzas Solo hay que poner las cosas en la balanza Y ver bien cuál es la semejanza de la historia o de esta trayectoria Si estamos solos haciendo el bien o haciendo el mal Y seguir pa' adelante vos tenés que frenar Hay que ponerse a pensar que tenemos que cambiar Y pedir apoyo a alguien que nos pueda ayudar No estamos solos, solo tenemos que hablar más Y no quedarnos callados por esta triste realidad A la vida la vivo con esperanza Día a día transformo mi realidad Paso a paso yo camino con confianza Buscando un presente con más dignidad No voy a parar Voy a alcanzar mis sueños De mi futuro soy el dueño Y con empeño pienso mejorar Con la frente en alto represento mi nombre Dando la cara donde sea Siempre como un hombre Dedicando, improvisando Y en la base la rompe Y no me hago el viola por Rapear en una compre Esta rima te la suelto de puro improviso Y rapeando no empecé del cielo Sino que del piso Las rimas salen y salen Ahora que soy chico Siempre humilde y tranqui Rapeando en mi ranchito En el rancho tranqui Escuchando unos temas Y no en el colegio Mirando los esquemas Sentado, relajado Me pongo la remera Con este cambio de clima De paso la campera Mentiro, verdad Tranqui sin parar No es algo que no se pueda superar Es difícil vivir sin papá, sin mamá Y en los barrios no paran de matar Son cosas que te llegan a molestar Solo podemos traer Cuando la música empieza a sonar Todos tenemos dos caras Pero solo mostramos una Escribiendo, viajando hasta la luna Este sueño viene desde la cuna Me tiran balas Pero no me pegan ninguna Yo canto mi verdad A la vida la vivo con esperanza Día a día transformo mi realidad Paso a paso yo camino con confianza Buscando un presente con más dignidad No voy a parar Voy a alcanzar mis sueños De mi futuro soy el dueño Y con empeño pienso mejorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!